19 y un minuto y ya está listo en su casa, como todas las tardes, nuestro compañero Víctor Hugo Morales. Hola Víctor Hugo. Hola Luli, qué gusto saludarte, ¿cómo va todo? Bien, muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, hoy vemos ya que empieza a anochecer más temprano, por lo que se ve atrás tuyo. No, que además tenemos un día muy gris, amenazante, hay un viento muy fuerte, esto trae un poquitito de tristeza y preocupación, si baja la temperatura el virus se siente más cómodo, así que hay que estar todavía más atento y esta lucha que ustedes están desarrollando desde C5L por el cumplimiento cabal de la cuarentena, lo que el gobierno está diciendo, un poco implorando y otro poco exigiendo, es cada vez más razonable, es cuánto podemos hacer y parece mentira que haya todavía personas que tratan de sacar alguna ventaja, aunque uno también descubre cuántas personas no son imprescindibles, Luli, para la vida, es decir, hay como 200.000 personas que tienen que entrar necesariamente por motivos de salud, de alimentación y muchos etcétera, a la ciudad de Buenos Aires y que viven fuera de la ciudad, es un tiempo en que las ciudades del mundo se tornaron expulsivas y la gente para poder sobrevivir, en muchos casos para poder pagar el alquiler, para que la vida les sea un poco más barata, tiene que vivir afuera de las ciudades, entonces la entrada y la salida que tenemos registrada desde la primera hora por C5N es un poco traumática, vienen algunos avivados, algunos ventajeros, algunos tontos, pero indudablemente la gran mayoría son personas que tienen que prestarnos algún servicio dentro de la ciudad, he disfrutado muchísimo, ha sido un muy buen recreo lo de Robertito caminando entre balcones, por la calle, te digo que fue un alivio, yo me decía para mis adentro, Bravo C5N, porque también hay que darle algún alivio en toda la información a la gente, como fue un alivio lo que recién decía Estefanía, Luli, sobre lo que va a empezar a ocurrir el viernes, hay que estar atento, el gobierno con tiempo está invitando a que se hagan esas inscripciones, seguramente lo vamos a reiterar más de una vez en la programación, lo va a hacer Gustavo Silvestre, porque es imprescindible, la gente se está preguntando muy bien, ¿cómo hacemos para conseguir esos 10.000 pesos que el gobierno generosamente está entregando en esta sucesión de medidas económicas que tratan de paliar la circunstancia tan negativa que a mucha gente le toca vivir, impotente, no podés moverte, no podés salir, no podés ir a buscar la diaria, no sabés cómo va a venir el sueldo, no sabés cómo están los costos, etc. Entonces hay un gobierno que está reunido permanentemente, vos viste que toda la tarde surgen noticias que está Guzmán, Culfas, Alberto Fernández, toda la gente que tiene que ver con la economía. ¿Por qué, Luli? Porque estamos viviendo una especie de aprendizaje también por parte del gobierno. Todo resulta nuevo y a todo hay que ponerle el pecho y a todo hay que hacerle frente. Es cierto. Incluso, Víctor Hugo, hoy se volvió a escuchar a un Alberto Fernández enojado en un punto enérgico, por decirlo de alguna otra manera, insistente, diciendo, por favor, si no lo entienden por la razón, lo van a entender por la fuerza. Digo, un presidente que habla, como hablaríamos cualquiera de nosotros, con un vecino o con un familiar que no hace caso. Harto ya de estar harto, porque hace varios días que se viene pidiendo y ahí se encuentran de pronto la necesidad imprescindible de salir de su casa sin permiso y, por otra parte, obstaculizan el paso normal de los que sí vienen a prestar un servicio. Esa gente ha demorado tres y cuatro horas para ingresar a la ciudad desde su casa hasta el lugar donde tenía que prestar servicio. Creo que mañana van a tomar alguna medida, pesqué la información de C5N, que se van a abrir carriles que tengan relación directa con aquellos que vienen con el papel en la mano, mostrando claramente que van a prestar algún tipo de servicio. Mientras tanto, la preocupación, la octava muerte, que tendría que servir de ejemplo para que los esfuerzos sean duplicados, si fuera posible, para tratar de evitar ser nosotros un inconveniente en esta lucha importante. Y yo te diría a esta altura con resultado promisorio, favorable, que está llevando a cabo el gobierno. Los números, cuando uno los compara, sobre todo con América Latina, son modestos. Nosotros pensamos en el número de Brasil, el número de muertes de Brasil estaba en 47 y seguramente cuando caiga el día habrá novedades más dolorosas, ni hablemos de Europa porque eso ya lo venimos conociendo desde hace mucho tiempo. Ahí los muertos, como en Estados Unidos, ya se cuentan por miles. Y nosotros estamos en cifras, en estadísticas, las estadísticas son frías. Imagino el dolor de toda persona que ha tenido que llorar a un familiar que partió mucho antes de lo previsto como consecuencia del coronavirus. Ya tenemos 8 casos, aunque en la mayoría, como quizás ocurre, Luli, en el resto del mundo, y vos lo aclaraste en algún momento cuando empezabas hoy el diario, que tienen que ver con situaciones de patologías previas que aceleran que el coronavirus finalmente te quite la vida. Claro. Y hablando de economía, Víctor Hugo, hoy se conocieron dos noticias. Por un lado, estos 300 millones, 300 mil, perdón, no, 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 300, digo bien, 300 millones de dólares que vienen del Banco Mundial y el proyecto de ley que dijo Fernández que va a mandar al Congreso, por un lado para los alquileres, por otro lado para los créditos hipotecarios, digo, todo para bancar esta situación económica. Se combinan esas informaciones que son altamente positivas, el que no tiene para pagar el alquiler, el que no puede salir a buscar la diaria, está muy comprometido. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a echar? ¿Lo van a sacar empujones de su casa? ¿Hay que evitar los desalojos? Que además serían todo un movimiento imposible de aceptar en este momento. Y seis meses la economía del país va a estar seguramente trabada, posiblemente podemos utilizar el término detenida, y entonces hay que ir acompasando esta crisis con las medidas que se van tomando. Me parece correcto lo de los alquileres, también lo de los créditos que van a quedar en suspenso por seis meses. Hay que entender aquellos que van a ser perjudicados por la medida que no hay solución en el tironeo de los intereses, hay que jugar para los que van a quedar en una situación más vulnerable. Y otro número que se conoció, Luli, hoy, y que pasa inadvertido en medio de todo esto que nos está pasando, es el PBI en caída, neta, el año pasado, en el 2019. Mirá lo que dejó el gobierno neoliberal, el gobierno que quería el ajuste. Ese ajuste que ahora en Europa están rechazando abiertamente, se terminan prácticamente todas las ideas y las medidas de ajuste. El 2.2 de caída de la economía, esto también es un castigo para todo lo que había anunciado el Fondo Monetario Internacional allá por febrero, marzo, abril, cuando pretendían que las elecciones tuvieran otro resultado y mentían y decían que la Argentina iba a tener un crecimiento de apenas el 2%. Pues se ha caído 2,2% y eso también se siente. No solo las medidas tienen que ver con el coronavirus. Hubiera habido también situaciones en las que el gobierno hubiera tenido que meter mano de la forma que lo está haciendo, tan solo como consecuencia de esa caída tremenda de la economía de 2.2% en el cuarto año del gobierno neoliberal. Sí, igual, Víctor Hugo, también mencionando lo que decías de Europa, Estados Unidos, ¿no? Inyectando dinero en su economía, dejando de lado un poco lo que tiene que ver con el mercado y pidiendo Donald Trump al Congreso que apruebe esta decisión. Sí, Congreso que también va a tener una movida muy importante este viernes en la Argentina para hablar de lo nuestro y es que se va a presentar ese proyecto que están ultimando algunos de los funcionarios y el viernes va a ser presentado en el Congreso y seguramente la próxima semana porque a veces cuando se hacen anuncios a través de los medios, nosotros, Luli, la gente dice, bueno, perfecto, pero ¿cuándo? Eso va a ser muy rápido. Seguramente la próxima semana va a salir la ley que estamos mencionando a favor de los que alquilan y también de los que tienen créditos tomados que es imposible que los puedan asumir. Una pregunta que me hago y la podemos trasladar a Banoli y si esto implica también una prolongación del no pago de las cuotas de los créditos de aquellos que durante enero, febrero y marzo, una de las primeras actitudes que había tomado el gobierno para los jubilados, también va a correr de esa manera. Y después tenemos, Luli, estas circunstancias tan absurdas, tan vergonzosas que es la prolongación de esa manera de ser, ya no solamente en la política y la economía del neoliberalismo, sino también en el tipo de persona que genera. Yo estoy horrorizado, espantado y me parece que buena parte de la opinión pública, aún los que hayan votado al macrismo, con lo que ha dicho Laura Alonso sobre los médicos cubanos. Qué manera de desinformar y trabajar con la mente de la gente, trayéndole fantasmas absurdos a esta altura del partido. Hoy en Italia hubo aplausos para los médicos cubanos que están dando una mano, que también se van a jugar la vida en otros países. Hay más de 80 países en todo el mundo que reciben médicos cubanos, que nosotros hemos tenido trabajando aquí, no solamente ayudando a que todo el mundo lea a los países que tenían problemas de alfabetización, y también curando, ojo, curando todo tipo de dolencias, colaborando muchísimo. Y lo que ha dicho Laura Alonso, de cara a lo que en Europa es la gratitud de los italianos, por ejemplo, se hace tremendo. Qué desaprensión y qué manera de mentir, qué impunidad que tienen para prolongar esa presencia. Uno creía que ya nos habíamos liberado hasta de Laura Alonso por un tiempo largo. Los que son líderes políticos de lo que ahora es la oposición habrá que considerarlos, la política continúa. Pero algunos de ellos deberían abstenerse, Luli, y no salirle al cruce a medidas que el gobierno, por otra parte, está estudiando, está considerando, porque no se trata de que vos trasladás en media hora 500 o 600 médicos, hay que hacer traslados, hay que pensar dónde se dan los alojamientos, hay muchas cosas que el gobierno tiene que estudiar para ver si acepta o no ese ofrecimiento maravilloso que hacen los cubanos y contra el que se plantó Laura Alonso. Cualquier tipo de ayuda, Víctor Hugo, si es rechazada hoy en día es por una cuestión meramente egoísta, si no, no se explica realmente y tampoco se explica su posición teniendo en cuenta que la oposición hoy viene teniendo otro tipo de rol. Me contaban que tenés una compañía diferente, Víctor Hugo, hoy. Ayer veíamos a tu tía, que apareció en un momento por atrás y nos saludó. Hoy tenés a otra persona que te acompaña, otro ser vivo, mejor dicho. ¿En dónde? En tu casa, me dijeron. No, el señor Julián Capasso, del equipo de producción. Capasso me dice que tenemos a una invitada que tiene cuatro patas, yo la quiero ver en cámara. Ah, ¿está por ahí? ¿Rita, Olivia? Olivia, sí. La tía dijo, yo le dije, por lo menos maquillate. Es culpa de Capasso, Víctor Hugo, es culpa de Capasso esto, ¿eh? Yo creo que Julián le debe tener miedo, Víctor Hugo. Sí, no, no le gustan nada a los perros. Por una cuestión televisiva, muy de producción, está buscándola a ver si puede mostrarla a ese guagua. No vale ni la pena, Olivia. No califica exactamente como perro. Si está mirándome a mi hija, que también está en cuarentena, pero en otro lado, me va a querer matar seguramente. Yo estoy aquí con la tía de 94, que desde las 6 la tenemos internada en alguna habitación más interior para que nos aparezca de nuevo saludando como ayer. Eso no me di cuenta. Cuando vos dijiste lo de la tía, pensé que... Pero no me imaginé que había aparecido por allí atrás a ver qué era lo que estaba sucediendo con esta luz, con todo esto que tenemos. Bueno, ponémoslo como una nota simpática. Víctor Hugo apareció y saludó a cámara, con lo cual quedó fantástico lo de ayer. Pero hay una gran polémica en redes sociales que hace unos días vos saliste con las alacenas abiertas en tu cocina. Y la gente decía, Víctor Hugo, ¿por qué la alacena abierta? Porque así estaba. Nosotros en el apuntado, buscando un lugar con mejor luz, dónde poner la cámara, etcétera, no somos precavidos. No es mi caso, precisamente. Y sí, en efecto, Jorge Real, que creo que... Tiene que parar con su programa. Por recomendación, inmediatamente tuiteó, con mucha gracia. Nos fuimos a la cocina porque no teníamos buena iluminación aquí, por ejemplo. Y así conseguimos tener algo que permitiese... Y estaba la alacena abierta atrás. Sí, me han pasado cosas. Soy un señor que está solo, en que se las tiene que arreglar, y no soy lo más hábito. Te falta Bea, te falta Bea, Víctor Hugo. Por supuesto, por supuesto, como si me hubieran operado del cerebro, te digo. Pero más o menos, la vamos llevando. Y gracias por permitirme, con tu buen humor, Luli, que tanto luce, por otra parte, en televisión, con esa frecura que tenés para llevar adelante el noticiero. Hace mucho bien porque es una especie de promedio, con toda la malaria, como también la salida magnífica de Robertito, saludando a la gente, la gente que se asuma al balcón, ese cariño que él genera. Y bueno, mostrar cómo estamos todas las ciudades, asumándonos al balcón, viendo qué es lo que pasa, mostrando el buen comportamiento que tenían esos entrevistados, allí en familia, asomándose para conversar. Millones de personas estamos haciendo lo que corresponde. Nadie se puede ufanar de un cumplimiento muy especial, porque todo, la inmensa, pero inmensa mayoría, lo estamos haciendo, y me parece que es bueno que así corresponde. Mientras tanto, están trabajando por nosotros, llevando adelante la planificación de un país que se hace cada vez más difícil, en un mundo que se ha tornado invivible, se ha echado por la muerte, con un enemigo invisible, las puertas de las ciudades cerradas, procurando que podamos disminuir el riesgo que existe, y esos datos económicos que, por un lado, te traen alivio, por otro, te traen preocupación, porque alguna vez habrá que salir de todo esto. De todas maneras, insisto, y me parece que no es novedoso ya, que está muy claro que trabajan mucho, que están trabajando bien, que toman nota de todo, que no se le caen los anillos a la hora de decir hoy tomamos esta medida complementaria o ampliatoria, o la reducimos, porque nos hemos dado cuenta que sirve o no sirve. Y eso también, nada de caprichos, eso que está teniendo payasescamente este personaje que preside el país de al lado, pobre Brasil, que Bolsonaro se ha permitido, Luli, hasta amenazar por el coronavirus, se podría terminar la institucionalidad democrática en la República Federativa del Brasil. Y esto es muy grave. Nosotros dentro de todo lo vamos llevando bien. Yo creo que es una experiencia dolorosa, traumática, que va a dejar a muchísima gente en manos de los psicólogos a la salida de todo esto, o ya deben haberse incrementado las consultas telefónicas, porque hay que estar con uno mismo, hay que pelear con las horas que se vuelven distintas, todos han perdido el maravilloso eje de la vida, que es el trabajo, dentro del cual tomamos una dirección y nos vamos moviendo. Me parece que nos pasan cosas buenas y malas y que estamos apechugando bien en la ciudad de Buenos Aires y seguramente yo hablo de Buenos Aires por lo que veo, yo vivo en un piso relativamente alto y entonces puedo apreciar tantas pero tantas luces encendidas en todos los departamentos, todo el mundo en su casa, todo el mundo adentro, Luli. Nos quedamos en casa, Víctor Hugo, como vos, y mañana entonces esperamos ver a la perrita chihuahua que Julián Capazo me la prometió, a Olivia, y no aparece. Así que mañana, Víctor Hugo, desde su casa con Olivia. Gracias, Víctor Hugo. Debo pensar que es Olivia de Javilán, se sintió estresa de pronto, y mirá que anda acá. Muchas veces estoy hablando con la chihuahua entre mis piernas. Y hoy no aparece. Golpeándome con la cola, y ahora no, ahora que la buscamos, no apareció por ningún lado. Mañana, mañana la conocemos entonces, Víctor Hugo. Un abrazo grande, Luli. Muchas gracias. Gracias.